MIGUEL FONSECA Tienes apagado Hola Bueno, ahora tengo dos micrófonos Yo vengo de Portugal y el español no me sale así Va a haber momentos en que Matías termina las frases por mi o puedo empezar a decir cosas en inglés que me salen Bueno Bueno, yo voy a hablar en uruguayo así que... Si algo nos entiende por favor levanten, párennos y podemos, vamos a tratar de dejar un espacio para preguntas, pero si levanten la mano si hay algo que no en el momento no queda claro y podemos volver a hacer eso Bueno, empezamos Lo primero es ¿Quiénes están familiarizados? ¿Quiénes saben qué es Gutenberg? Si pueden levantar la mano ¿Quiénes lo han usado? ¿Lo han instalado? Muy bien Ok, entonces Primero vamos a Vamos a hablar brevemente porque no nos queremos detener mucho en qué es Gutenberg porque hay mucha documentación sobre eso pero un poco para dar la visión general Gutenberg es el nuevo editor para Wordpress que está planeado para la versión 5.0 La versión 5.0 va a salir cuando Gutenberg esté pronto Él tiene más o menos tres etapas la primera etapa la primera etapa es reemplazar el editor de entradas de post, de artículos de como se le llame y la siguiente etapa es que integre el personalizador entonces que sea más una herramienta para manejarse los diseños y los layout y la última es que realmente abarque todo el sitio entero y sea un constructor de sitios Entonces ahora estamos en la primera parte Esto es una captura de pantalla de cómo se ve hoy ha estado en desarrollo desde junio más o menos del año pasado la primera versión del plugin se sacó en la WordCamp de París del año pasado ahora vamos por la 2.0 que salió el diario ayer y bien pueden entrar a esta URL si quieren ver un poco más del contexto del proyecto y tiene links a dónde se está desarrollando el github documentación distintas charlas y distintas cosas bueno podemos dar algún contexto a una historia que las ideas detrás de Gutenberg no son nuevas y tenemos los formatos de post post formats desde 3.6 y la idea era queríamos contestar a una necesidad de atribuir significado a tu contenido y decir este contenido es de este tipo o de aquel y los post formats eran la abstracción que teníamos hace ¿qué? ¿3 años? ¿cuántos? Los post formats fue de 2003 Sí, sí 5 años Sí, un poco cuando las primeras versiones de Wordpress era simplemente un un área de texto donde se ponía HTML y eso era un poco lo que se publicaba a medida que avanzan las versiones va siendo cada vez más claro que los usuarios quieren expresar otro tipo de contenidos y ahí vienen cosas como los shortcodes los widgets distintas formas de poder representar contenido que si el usuario tuviera que escribir directamente el HTML no sabría cómo hacerlo los post formats fue es bueno los formatos de post fue también una especie de eso no sé si recuerdan la versión 3.6 hubo un intento de que cuando entrabas a la interfaz del post primero ibas a elegir si querías publicar texto o una imagen o un video ese proyecto no funcionó la conclusión fue que eso no era era muy parecido a Tumblr pero no era natural para lo que los usuarios esperaban de Wordpress que es en general mezclar distintos tipos de contenido un post puede tener una cita una imagen un video etcétera, etcétera bueno así que antes de empezar teníamos unos principios muy claros con base en esa historia y también con base en lo que conocíamos de de los page builders y estos principios no son extraños a Wordpress la idea de abertura que openness es una abertura de contenido tú no quieres que tu contenido esté ¿este se dice? bloqueado en tu plataforma o en tu web y bueno mismo con el código claro Wordpress es open source sí un poco lo que los últimos años han mostrado creo que particularmente en España es muy común usar los page builders sobre todo los freelancers que tienen que construir sitios lo que ha mostrado es que el usuario espera un un determinado editor visual que le dé un feedback inmediato de lo que están manipulando y lo que están editando y Wordpress ya el editor visual de Wordpress ya tenía casi prácticamente una década o por lo menos siete años y no estaba a la altura de lo que espera el usuario hoy ahora la responsabilidad de Wordpress y por qué hablamos de los principios es porque si aparecen todas estas formas de crear contenido la responsabilidad de Wordpress es volviendo un poco a las misiones del proyecto que se han dicho tantas veces como democratizar la publicación todo ese tipo de cosas el espíritu del contenido libre que tiene Wordpress lo tiene que garantizar no solamente en que sea una plataforma open source y cualquiera lo puede usar pero que el contenido que el usuario esté creando sea un contenido que si se quieren ir de Wordpress lo puedan copiar y llevarse al otro lado y que no estén bloqueados por la propia plataforma y eso es una eso es una responsabilidad de más largo aliento que estamos hablando de que en los próximos 10-15 años en los próximos 30 en los próximos 40 el contenido del usuario siempre sea lo más libre posible entonces bueno lo difícil con eso es que Wordpress es un proyecto grande tiene preocupaciones como la back compatibility tú no quieres que cuando hayan nuevas versiones que tu contenido perca su validad validad validez validez y desde ahí tenemos la necesidad de un proceso que sea iterativo que sea incremental y bueno desde ahí la idea del formato ¿cómo dicen backwards compatibility en español? retrocompatibilidad retrocompatibilidad sí y entonces un poco un poco en ese espíritu la conclusión de esto es que HTML es propiamente el formato de la web es algo que Wordpress incorporó desde bien temprano y es algo que Wordpress ha ayudado a desarrollar en todo el movimiento en la charla anterior vimos un poco la evolución de cómo fue el diseño web todo el período más fuerte de los web standards y todos los estándares de la triple W Wordpress fue una ayuda muy fuerte para que eso se cimentara porque ahora estamos casi en un 30% de la web se hace en Wordpress entonces es muy importante que todos los organismos de estándares siempre estuvieron viendo un poco y retroalimentándose con Wordpress como cuando Wordpress hace ya no sé cuántas versiones cuando saca más soporte para HTML5 eso subió muchísimo el contenido semántico de la web entonces esto también es una responsabilidad de Wordpress para el usuario no sólo el dueño del contenido sino el que lo va a ver que eso se siga desarrollando de esta forma entonces para Gutenberg lo que desde lo que empezamos es si este es nuestro contexto y no es solamente un resultado final sino que tiene un valor intrínseco más fuerte ¿cómo podemos desarrollar HTML para poder proveer al usuario de lo que está esperando que es un editor visual rico y fácil de usar pero que a su vez tenga este tipo de prestaciones y que considere todo el tiempo entonces de ahí es donde viene también un poco la analogía con Gutenberg y con la imprenta porque si consideramos básicamente la imprenta es una serie de elementos que se componen para dibujar un poco la página y eso se imprime entonces la analogía de los bloques sirve también para decir que la forma en que el artículo se compone no queda reflejada en el final cuando vemos la página impresa no sabemos que estuvo hecha por pedacitos de metal al usuario final eso no le importa entonces la noción de bloques de contenido que es muy útil para el editor es enteramente innecesaria para el resultado final entonces esto también era un principio a tener en cuenta en el sentido de que no queremos contaminar el resultado final con no sé etiquetas div por todos lados porque es algo que el editor precisa entonces el resultado final tiene que ser simplemente lo que el usuario va a consumir y tiene que ser lo más semántico posible entonces ¿cómo podemos hacer del resultado final de alguna forma volver a recrear el estado interno del editor que funciona por bloques? una forma de imaginarlo es como si la página impresa tuviera marcas invisibles en el texto que después un escáner pudiera pasar por la página y decir acá se usaron todos estos elementos y que vuelve a armar en un lugar todos los elementos metálicos para que puedas volver a reorganizarlo Escribe escultito de lemón exactamente y ese es el espíritu de los comentarios HTML que los que los que hayan probado Gutenberg y visto un poco cómo funciona habrán visto los comentarios HTML el año pasado hubieron una serie de polémicas también alrededor de los comentarios pero queríamos un poco hablar de cuál es cuál es la utilidad principal de los comentarios y es esa es ser ese tipo de marcas invisibles que le permiten al editor ingerir inmediatamente la existencia de bloques de contenido que no están presentes en el HTML y por eso hablamos de que los bloques son un orden superior en términos semánticos al HTML porque por ejemplo el podemos representar con una un póster de film ¿no? sí, con una figura por ejemplo el HTML5 el figure para representar una figura eso puede representar una imagen de fotografía de tu sitio puede representar un póster de una película o puede representar el logo de una empresa todos estos elementos pueden ser bloques distintos para el editor porque pueden tener distintas interfaces por ahí hay un bloque que les permite no sé buscar en las películas de IMDB y insertar el póster o sea tiene un significado que va más allá de cómo se representa el HTML o dicho de otra forma el mismo HTML puede representar distintos bloques y tenemos un poder expresivo mucho mayor ¿no? en la web tenemos las divs y los fans y pueden tener un montón de apariencias diferentes pero aquí con los bloques cada bloque fundamentalmente tiene una semántica específica sí y hay también una tensión entre el hecho de que para el HTML querés la mínima expresión posible que sea lo más semántico y accesible para la gente pero para el editor querés la máxima información posible para poder rápidamente inferir con qué tipo de bloques estás trabajando entonces los comentarios permiten hacer una lectura y esa es un poco la estructura del comentario para los que también están familiarizados con Wordpress sabrán que Wordpress ya usa estos para por ejemplo representar la etiqueta de leer más si querés estructurar un post en varias páginas también hay un comentario la ventaja de estas cosas es que son completamente invisibles en un contexto como un correo electrónico o un lector de RSS o sea si el servidor no logra transformar esas cosas el comentario simplemente desaparece entonces eso nos daba la ventaja de ser invisibles para el usuario final pero permitir una certeza léxica en el sentido de que podemos hacer un análisis sintáctico muy rápidamente saber sin entrar en qué tipo de HTML estamos trabajando saber qué tipo de bloque es que en el otro si fuera si no tuviéramos eso y usáramos otro tipo de recurso como un atributo de data o una clase de HTML precisarías hacer dos pasos porque precisarías primero encontrar el elemento que sea un en el contenido después de que tenés el figure se te abrirían 4 o 5 posibilidades porque habrían 4 o 5 bloques que podrían haber producido ese contenido entonces tendrías que inspeccionar la clase o inspeccionar el elemento data y todo eso empieza a ser costoso entonces esta otra estructura nos permite inmediatamente saber qué tipo de bloque es de hecho la primer el primer análisis sintáctico que hace Gutenberg ni siquiera trabaja con el HTML interno simplemente desde los comentarios se infiere una lista de bloques y sigue de largo aquí tenemos un ejemplo de un post con tres bloques y el contraste es un poco bajo para los comentarios pero eso es un poco metafórico de cómo los comentarios no son muy relevantes sólo con delimitaciones sí delimitaciones sí límites alrededor de eso si si miras al párrafo está diciendo algo que es relativamente obvio para nosotros en este contexto pero tú podrías tener una p-tag conectado a un bloque con un significado totalmente diferente y lo otro es que bueno de hecho Gutenberg cuando se genera el post final quita los comentarios en el renderizado final porque lo que muestro claramente no son necesarios para el explorador que nos va a simplemente pasar por algo la otra cosa que esto nos permite es como sabemos inmediatamente qué tipo de bloque estamos trabajando el siguiente paso que hace Gutenberg es ya una validación interna o sea porque ahora una vez que sabe ah esto es un bloque de imagen ya hay una serie de cosas que puede saber que tiene que encontrar una url para la imagen que hay una serie de cosas que si no están significa que el bloque está roto y eso implica que porque la otra ventaja de usar los de usar html como informato es que nos permitía que Gutenberg se pudiera empezar a usar en la primera versión y si lo probabas veías que no te funcionaba no sé qué y lo desactivabas y no tu contenido sería exactamente igual si abrís un post de Gutenberg en el editor viejo hay cosas que no vas a poder hacer que no son iguales pero el contenido siempre es accesible nunca vas a nunca vas a tener una página en blanco sin el texto entonces pero eso significa también que lo que espera Gutenberg puede ser deformado por algún otro editor una aplicación móvil Mars Edit que siguen que siguen rondas o sea cualquiera de esos editores puede manipular el contenido html de forma que Gutenberg después lo reciba y vea que no hay algo bien pero tenemos esos mecanismos para avisarle al usuario y esto es simplemente la versión que está ahora podés imaginar una comparación que te muestre el antes y el después para que el usuario pueda decidir con cual se queda y distintas opciones de transformación como decir no, me quiero quedar con el html nuevo este y no me importa el bloque o bueno ingerir cosas más sofisticadas como tu bloque es de este tipo pero mirando a su contenido podría ser este otro esta especialización del bloque original tu puedes decir si quiero que sea esto en vez del otro bien entonces vamos a ver los atributos lo otro que van a notar en los comentarios html es que no solamente tiene el nombre del bloque sino que también tiene estos paréntesis curvos con los corchetes estos con datos adicionales esto es porque cuando hablamos al principio de las cosas que wordpress ya tenía como los shortcode switches wordpress ya ha intentado generar este tipo de contenidos de bloque que sean dinámicos en el caso de los comentarios html ahí se ve un poco vagamente pero hay un un bloque ahí que son los últimos posts de tu sitio en este caso no está no está guardando ningún contenido html es enteramente un bloque dinámico entonces los atributos están definidos dentro del comentario html y esto el servidor lo va a agarrar y va a generar como si fuera un shortcode el resultado final una cosa muy guay es que este es el estado del bloque de últimas entradas ahora pero la sintaxis es solo que esto es un bloque que no tiene contenido pero podría ser igual que los otros y tener atributos y después tener un contenido y tener el hecho el hecho de no la fecha del bloque y eso quiere decir que tenemos bloques que son híbridos no tienen que ser solamente dinámicos o solamente estáticos y así que si tú si si se está en un contexto como en emails o feeds de la web en que no hay en que no se puede hacer el render el contenido dinámico el servidor no lo puede procesar bueno si y tú tú ves lo que está entre las marcas claro por ejemplo un ejemplo puede ser este bloque puede ser los últimos cost de la categoría tal ahora eso si hay un contexto en el cual el servidor no lo puede procesar puede ser un RCS lo que sea que simplemente agarra el contenido puro en HTML el el autor del bloque puede definir un fallback un fallback un contenido por defecto que sea por ejemplo una URL que te lleve a la página de categorías correspondientes a esos posts entonces si en el contexto no se puede el servidor no puede generar los últimos posts puede sí darte una URL para que cargues eso desde el email y veas los últimos posts entonces esta flexibilidad de tener cuál es el contenido dinámico y qué se le puede dar como contenido por defecto también lo permite lo otro que queríamos mencionar es que si bien Gutenberg guarda todo el contenido en el en este momento en el post en el HTML eso no significa que los bloques en sí mismos deban guardar el contenido allí los bloques pueden guardar el guardar su información en en la en la base de datos en la tabla de meta pueden guardar opciones en el sitio o si hay un bloque que es el título del sitio esa información obviamente va a estar en un campo específico de la base de datos entonces el el bloque es más una idea para el usuario de que pueden insertar todo el contenido que van a manipular en Wordpress de la misma manera pero eso no significa que el autor de los bloques tenga que poner todo como HTML porque hay cosas que son beneficiosas como no sé la proliferación de las metaboxes o los campos customizados sí se pueden seguir haciendo con los bloques me gusta la analogía con la imprenta también porque es la idea de que estas marcas son son anotaciones para la la tienda tipográfica que va que va a imprimir por contenidos y aquí son los atributos solamente son referencias y puedan estar en cualquier cualquier parte puede estar en porque dicen un recurso externo que puede estar en la red y tú y los comentarios guardan el el identificador o cualquier cosa no tiene que dar todos los datos que tienes sí el nos salteamos un par de diapositivas porque se nos está yendo la hora pero lo otro es que esta estructura lo más desafiante del proyecto de Gutenberg es un poco como hay que mover tantas cosas o sea el cambio final parece un cambio enorme pero en realidad es una sumatoria de capas que van haciendo cosas muy pequeñas y contenidas por ejemplo la estructura de los comentarios está ya hace un año entero en funcionamiento ha sido de lo más estable de todo el proyecto nos ha permitido generar bloques anidados sin problema de hecho Gutenberg ya soporta bloques anidados en el sentido del analizador sintáctico desde hace unos meses entonces ha sido un poco como apilar capas sobre capas voy a avanzar lo último que queríamos mostrar es un poco qué tipo de oportunidades esto de los bloques también ofrece sí que la diferencia fundamental es que antes de Gutenberg la unidad fundamental en wordpress es el post que es una unidad muy robusta y permite describir entradas y páginas pero también menús y widgets todo esto es internamente un post ahora con Gutenberg la unidad fundamental es el bloque y eso permite por ejemplo cosas como acá en el video insertar un bloque de YouTube y eso ahí a la derecha inmediatamente registra y sugiere que esto puede ser un formato de video entonces el usuario puede elegir ese formato si empezás a añadir otros bloques y añadís no sé un texto una cita ya vuelve a sugerir el estándar porque ya no no se representa como un video pero esto es muy trivial de desarrollar este tipo de lógica porque el editor ya sabe exactamente qué tipo de intencionalidad el usuario le está dando al contenido esto es un poco lo que hacia donde también apunta Gutenberg es incorporar el empezar a absorber cosas que antes caían enteramente en el campo de los page builders y cada un theme un plugin puede definir sus propios bloques dentro de esta estructura que Gutenberg asegura que va a ser compatible para Wordpress a través de de los años y aquí es la idea de que gracias a los bloques tú tienes la posibilidad de de dividir tu contenido de una forma mucho más granular y antes tú si querías colaborar con alguien en un post lo que tienes es todo el post está vedado 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 si alguien está lo está editando también y con los bloques cada uno puede trabajar en un bloque en cada bloco en simultáneo y esto funciona si esto es ahora es mucho más fácil decir que bloqueamos simplemente el bloque específico que el usuario está editando entonces Wordpress puede ofrecer colaboración en tiempo real de forma mucho más fácil sin tener que lidiar con problemas de sincronización bueno muy bien que no no creo que tengamos tiempo para preguntas pero si nos buscan por ahí estamos contentos de responder lo que sea gracias 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 gracias